Es que ¿en dónde es la fiesta, Melisa? No, a ver, me dijiste Avenida Constituyente... No, Avenida Constituyente 154. Y yo no veo ningún 174. Perdón, Regina, perdóname. Es que... No, está horrible. Horrible aquí, horrible. Es en un rumbito bien feo su fiesta, ¿eh? ¿Hasta qué no te dejaron a ti, Regi? Ah, sí, pues sí, porque está muy feo. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está todo grafiteado? ¿Y están esos tipos? No manches, ¿cómo va a ser aquí? Está horrible. Ni madres, no van... No, perdóname, Regina, es que está muy feo. Esos tipos aquí, parados. Se están drogando. Se están drogando. Se están drogando. Sí, no, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, aquí las espero. Saludan, van y se regresan.